Poncho Netillo, ha sido una semana donde tuvimos la oportunidad de hablar del tema del boxeo. Saúl El Canelo Álvarez, el mejor para muchos en este momento, libra por libra. Ya tiene pactado su combate con el próximo 4 de mayo. No, no, yo no lo digo porque así lo piense. Yo soy de los que creo también que El Canelo no es que sea mal peleador, pero sí creo que se vive un momento de vacas flacas en el boxeo y eso hace que El Canelo se vea mucho más arriba. Poncho, ya ese combate ya está ante Munguía, se va a enfrentar al mexicano que está invicto, por cierto, pero hubo declaraciones del Canelo que pide una cantidad estratosférica para enfrentar a Benavides. Si quieren ese combate, está hablando aquí alrededor de 200 millones de dólares. 150, 200. ¿Qué opinan ustedes dos al respecto? Y le contestó David Benavides a través de Instagram, le dice, ojalá que venga alguien y que te dé esos 200 millones y que te sobre para comprarte un par de blanquillos. Se lo dijo en palabras más fuertes, ¿no? Pero es la realidad, eso es lo que le dijo ahora. Y concuerdo, ¿eh? Vamos, nadie va a venir a darle eso. Y dice El Canelo, yo ya me convertí en un hombre de negocios. No, eres un deportista. Es un deportista El Canelo. Que se convierta en un hombre de negocios cuando se retire y que ponga mil gasolineras, que ponga mil tiendas de autoservicio. Realmente, quien enfrentaría al Canelo era el interino del Consejo Mundial de Boxeo en las 168 libras, David Benavides o el señor Dimitri Vivol, porque le dijo, yo me bajo de las 175. Yo te di, yo tuve esa ventaja cuando tú viniste al semicompleto. Ahora, yo me bajo, Canelo. Yo quiero tus cinturones. ¿Y qué dijo El Canelo? Mira, así, mira. Como que no dijo nada, como que soy del gato cielo y yo voy caminando y no veo nada. ¿Le pega Vivol, Poncho, en esa categoría? No, El Canelo no sirve para nada. ¿Le pega Vivol en esa categoría también al Canelo? Habrá que, eso sí. Le pega, pero una pela le pone a Viseir. Yo no sé, yo no sé. Yo no doy por hecho si Vivol le pueda hacer combate, porque hay que bajar. Es bastante lo que tiene que bajar Vivol también y Canelo está cómodo en esta categoría. No fue lo mismo subir para Canelo, porque él no se sintió nunca cómodo para enfrentar a Vivol. Entonces, es lo mismo el que baja como el que sube. Pero yo creo que con el tema de David Benavides queda claro, y no sé qué opinen, pero yo creo que queda claro el temor que tiene Canelo Álvarez de perder sus títulos. Contra Munguía aceptó y dijo, ¿por qué? Porque contra Munguía, con todo respeto a Munguía, sabe que tiene posibilidades. Contra David Benavides sabe que puede caer. Y dice, no, si quieren que pelea, por lo menos tengo que ganar algo yo. Si voy a perder mis cuatro títulos de las 168 libres, por lo menos quiero tener el bolsillo lleno. Me voy a arriesgar si me conviene económicamente. Esa es la palabra de Canelo. Y le tiene miedo a Benavides. Él sabe que nadie le puede dar esa larga. Yo le pregunto a los dos, entonces, ¿Saúl el Canelo Álvarez definitivamente no quiere saber nada de Benavides? No quiere nada de Benavides. No quiere. Eso está clarito. No quiere saber nada de Benavides porque sabe que o Benavides o Vivol son los únicos dos peleadores que pueden hacerle algo. Y algo que dijiste muy importante en temporada de Vacas Flacas. Oye, pues pelea con los mejores. Quiere pelear con Charlo que viene abajo a las 160 libras. Por favor, ¿qué le va a hacer Charlo? Aparte de que tiene mucho peso menos, además de eso, tiene mucho tiempo de inactividad, Charlo. Definitivamente es miedoso. Ah, es un buen tema. Aceptó contra Munguía. Rompió una palabra de él mismo de no enfrentar mexicanos porque no quería enfrentar a los otros. Simplemente. Buenas noches, nos tenemos que ir. Así es. Seguimos con el tema después. Así es, Detillo. Nos vemos. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!